Rebozó, rebozó, hermanta María, las guisas que bailan llenas de alborosco entre los encantos mil de mi ballería. Albarra da Blanca, troca de los brazos, la ciudad de Guajarela, tierra mía. Albarra da Blanca, troca de los brazos, la ciudad de Guajarela, tierra mía. Ya, mi abajita, sapato de resto guardado, Será que voy a comprar un Será más gracioso Más lindo no pasto Y será más saquil Para su propio Vámonos a la carrera Vamos a dar la mejor Y ahora de noche mañana Tenemos que estar pañán Y para que estar muy bonito Y tu chica colorada Quiero que esté divinada Cuando bailes el bonito ¡Suscríbete al canal! Mi abuelita San Pepe, todo el resto volado de esta edad te voy a comprar Será más gracioso, valiendo tus brazos Hicirá más ágil para tu población